Bueno, con la demanda buscamos dos cosas. Lo principal es que nosotros podamos, ante el descubrimiento de pruebas que hay que hacer en el tribunal, nosotros queremos claramente establecer que aquí hubo una conspiración de algunos sectores políticos para hacerme daño a mi imagen. Y segundo, pues obviamente resarcir los daños que esto me ha causado en mi carácter personal y a mi familia, los daños de angustias mentales, los daños, obviamente, de imagen, pues yo tenía una buena imagen y tengo una buena imagen ante el país, y obviamente eso trató de hacer a mi imagen y me va a afectar en la próxima campaña electoral.